Y así es, reducidos, la materia, apoya la materia, en razón frente a sus masas, e inmersa al cuadrado de sus distancias, así que en el inmenso, desde un principio, ya está aquí, ya está. La gente en la cancha es ir a trabajar, su palabra propio y observando, el sol mi gente comienza a pasar, otra medita va circulando, es una operada en mi ciudad, gente que siempre está trabajando, y su destino es lo que va a pasar. La gente en la cancha es ir a trabajar, su destino es lo que va a pasar, otra medita va circulando, a una mujer, una mujer, una mujer, una mujer, un niño y una mujer, y su destino es lo que va a pasar. La gente pobre no quiere tomar No quiero mudando a mis aubes La gente pobre no quiere usar No quiero dar 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 Y sin olvido Un pequeño silencio Para todos nuestros medios